Quedó demostrado de vuelta que todos los dualdistas y menemistas son nada menos que los mismos bipartidistas de siempre y son todos los macristas, son kirchneristas, son alfonsinistas, son de todo, digamos, son de las ruistas son frentistas, en fin así que, bueno, que lindo que es cuando todos ustedes supuestamente van a enfrentar lo que en realidad pacta con ustedes es muy gracioso porque yo sé que hay personas que les va a costar entender lo que estoy explicando y muy mucho les va a costar, pero hay otras que realmente están comprendiendo recién ahora se están despertando a la vida y entendiendo